Artimaña del montonero, mal y de malas, un mal presagio para estos estetas, dispara pistoleros. Así están masacrando a este luchador Mr. Niebla, con este movimiento hacia delante. Mr. Niebla que salió de la arena Naucalpan, de César Moreno, de Marco Antonio y el pirata Moreno, Doctor Alfonso Morales. Así es, enhorabuena para los Moreno cumpliendo el 36º aniversario, enhorabuena para ellos. Mientras tanto, aquí tienen ustedes... ¡Ay! ¡Tres Magadán, tres! Pensé que ibas a entonar alguna linda canción ranchera, Doctor. ¡No! Para rancheras, Chucho, las canta bien, ¿eh? ¿Es cierto? Grabaste un cassette con los hermanos Dinamita. Eso habla de la versatilidad de estos hombres que tienen la R plasmada en el pecho. Doble suplex. Buena manufactura. El tonelaje mismo venció a Salomón Grondi cuando se están contando los tres latidos del corazón. Son que suenan como campanas, son como odas. Y este público sí sabe lo que quiere, Doctor. ¡Y ahí tienes a Super Forky! ¡Ahí les está reclamando! ¡Rudo, rudo, rudo! ¡Ese es valiente, Super Forky! ¡El Woody estaba ahí, muy de cerca! ¡Llevando la batuta! ¡Vamos al cuadro por cuadro! ¡Gracias, Leo Magadar! ¡Vámonos directamente al movimiento! ¡Primero un azotón y después el movimiento que ejecuta un mortal hacia adelante! Así lo trajo este luchador bestia salvaje, este movimiento desde las cuerdas. Ahora lo está haciendo desde el ángulo superior para ponerle la espalda plana. En combinación con sus compañeros y coordinación. Y vean ustedes lo que realizan los luchadores rudos. El movimiento lo sujetan perfectamente y el al unísono. El movimiento perfecto llevan así a Salomón Grondi. Es un peso de más de 250 kilos y el movimiento de la bestia salvaje para terminarlo. Ponerle simplemente el movimiento del centón. Tres segundos de reglamento y ya no se iba a mover Salomón Grondi. Y así se está emparejando la competencia. Castigando fuertemente al brazo de Plata Super Forky. Cuando viene el llamado a la tercera y última caída, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Gusana de Cedallanes, tercera. Aquí está arribando Super Forky. Ahí está en el diálogo. Y dice, usted cállese, cállese. Es que quiere ir a encarar a la porra ruda de Osvaldo. Osvaldo y su porra. Así es, doctor. Y aquí está Universo 2000. Con su hermano el Dinamita Máscara Año 2000. Integrantes de los capos o de los Dinamita, como usted prefiera llevarlos. Hombres decididos. Hombres decididos. Hombres bragaos. Hombres, hombres que castigan de esta manera. Vean nada más. Qué clase de castigo. Y con qué osadía, doctor. Efectivamente, Leobardo Magadan. Estamos en esta que es la tercera. Aquí está la bombón grande. Y hoy han castigado al enorme Super Forky. Y ya está amenizado. Tepito, Tepito, Tepito. Es la porra de Osvaldo. Supersónico se alcanzó a salir. El de la Magdalena Jalisco. Y aquí viene con este codazo. Lazo al cuello. Y una serie de castigos que están ejecutando estos rudísimos de cinco estrellas. La lucha se alegra. Terror Chino llega, se acerca. Salomón Grundy solamente con el gesto lo dice todo. En el gesto se nota que Salomón Grundy se ha vencido momentáneamente. Dispara pistolero. Así es, han atacado perfectamente los rudos. En combinación y coordinación. Y por eso los científicos. Aquí Super Forky está discutiendo con la porra ruda. La ultra de Tepito, doctor Alfonso Morales. Así es, y está verdaderamente. Molesto Super Forky va, se va a suicidar. Tres contra uno, ¿cuándo? Estamos ciertos que es un roble, pero... Acábenlo de una vez. ¿Cómo va la canción, me ganan? Acaba de una vez de un solo golpe. Es lo que quiere Super Forky. Los rudos S.A. Esta corporación que está trabajando a todo lo que da. Observen a los dinamita. A la resortera. Grundy rueda hacia afuera. Y vaya forma, vaya ritmo. La impresión que causa este, ¿qué? Universo 2000. El hombre que no puede con el duende. Vamos, Mr. Niebla, vamos. Este es pan comido. Reguiletti, quebrador, apoya fuerte. Se equivocan. Se equivocan, Magadán. Cuidado, muchachos. Cuidado. Cuidado, reaccionen rápidamente. Super Forky a la una, a la dos. Se lanza de esta manera. Y Salomón Grundy. Salomón. Salomón. Esto es para Replay, doctor. Señoras y señores, qué manera. Y escuchen ustedes a la gente cómo se entrega. A ver qué cara pone la Ultra de Tepito. Y ahora qué, Magadán. Y ahora qué, por Dios. Y ahora la paz de la derrota aparece en estos hombres. Vamos al cuadro por cuadro en la voz del pistolero Yan. Aquí reaccionó perfectamente Mr. Niebla. Y como un gato, como un luchador, perfectamente sobre sus presas, en regleta y quebradora. Hizo lo correcto, vienen los dinamitas. Y solito castigan a su compañero, el capitán del bando de los rudos. Y empezaba a realizar plancha, una tras otra. Y después, Super Porky, con ese carisma que tiene cuando vio que iba con la tercer plancha. Dice, déjamelo a mí. Y viene esa plancha de 140 kilos de peso sobre los tres luchadores rulltianes. Y después, el apoyo total de Salomón Bongrondi en ese movimiento. Y todavía, Mr. Niebla se lanzaba desde el ángulo superior para castigar a su oponente. Quién iba a quitar a esa montaña humana. Otro ángulo de la repetición. Ahora sí hay espaldas planas. Viene el apoyo de Salomón Bongrondi. Y desde las alturas, Mr. Niebla, que rebota. Pero el castigo ya estaba hecho. Tres segundos del reglamento. Y es un triunfo científico, Leobardo Magadano. Navegación estelar, 36 grados oeste, 6 grados norte. Estamos saliendo del sistema solar y tenemos un mensaje ultra secreto. Somos terrestres. Y si es emoción, si es espectacularidad y super, super ambiente. Está usted en Televisa Deportes.